Amígora, amígora de la mar, de la mar, por aquí pueden pasar No se atran que corren, no se atran se quedan Tras, 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 tras El otro día te vi pasar Cuando ibas corriendo por el boulevard Entonces me paré Y a subir a mi coche te invité Volteaste tu cara, quitaste tus gafas Tus ojos cafés, mire Tengo que estudiar, debo memorizar No me concentro, pienso en otra cosa Historia universal, me dan a examinar Y si repruebo me castigarán Mi subido, me molesta Es un mosquito y lo percibo De repente no me maten, de repente no me maten Soy un mosquito vilectue De repente no me maten, de repente no me maten Yo sé leer y voy a ayudar No me maten, de repente no me maten, de repente no me maten Tú y yo subimos llorar Y una noche es...